Fíjense, ahora viene lo último, pero el cuadro es muy bonito. Vas al encuentro del Señor festivo y resucitado con el deseo del alma, el amor. Por eso, si no estás en relación con tus hermanos y los amas y les repartes tu pan, no verás nunca la resurrección. Claro, por el lado del amor, ¿qué es amor? Amor es darse. Pero aquel que no se da, no puede tener la resurrección. Una civilización cancerosa como la nuestra tiene dudas sobre la resurrección y se niega tan tranquilamente. Ya les he contado muchas veces esto que me horroriza a mí y es que cuando hay un funeral y tienes alguna inspiración y predicas bien, sobre todo si predicas un poco así bien, atractivamente de la muerte, la gente queda tan sorprendida en los funerales. Los funerales a los que yo voy son cristianos. Y predicas un poco bien, siempre alguien en la puerta te espera y te dice, Padre, ¿usted cree lo que ha dicho? Y tú dices, onda, ¿este no es cristiano? Sí, sí, se ha comulgado. Es horrible, ¿verdad? Los cristianos tenemos problemas con la resurrección. No la acabamos de creer. No la acabamos de creer. ¿Y por qué no la acabamos de creer? Porque no amamos, no somos Magdalena, vamos masculinamente. Por ahí, por ahí. Y por ahí no se capta. Dios no es demostrable con la razón. No, tampoco se puede demostrar que no exista, pero no se puede demostrar que existe. Porque la razón es espacio temporal. Y Dios no lo es. Y ya está. Y la resurrección está del lado de Dios. Es el terminal de nuestra vida, la vida que no termina. Y esto no se capta con la razón masculinamente. Hay que llevar por delante lo femenino. Y por eso, ¿cuándo empieza? El primer día de la semana, el que llena de luz toda la semana de una vida, aquel día estaba lo femenino. María Magdalena. Que no era ni apóstol, por decirlo así. Era tan apóstol que era apóstol de apóstoles. Pero no era ni apóstol. Era una sencilla mujer. Lo femenino. La humanidad, el día del domingo de fiesta de Pascua, estaba representada por su feminidad. Por lo femenino. Ahí, la mujer está presente. Al asomarse, ve dos ángeles. Síntoma. Los dos ángeles podrían ser una ficción o una alucinación de la pobre mujer. San Juan lo sabe. Os voy a dar el detalle. Eran de verdad los ángeles. No eran de papel. ¿Y cómo lo sabemos que eran de verdad? Porque preguntan. Porque preguntan. Es como, ya sabemos por el curso que la infancia espiritual, el niño que somos, es el que entra en el cielo. Es lo mismo que estamos diciendo. La parte femenina es la infantil de nosotros. La capacidad de sintonizar con el universo. Muy bien, San Juan sabe que la pregunta es síntoma de presencia de Dios. Es como si viene un niño, el que entra en el cielo, y viene por aquí, un niño de cuatro o cinco años, afirmando cosas. Tú dirás, esto es un viejo. El niño vendrá y dice, ¿y qué estáis aquí? ¿Y por qué estáis aquí? El niño preguntará siempre. Esto es un niño. Si pregunta es niño. Si afirma es un viejo. Los ángeles, que son niños, que están en la otra parte, donde entran solo los niños, pues preguntan como los niños. Bueno, así que los ángeles preguntan, y son ángeles, y María Magdalena hace la afirmación de la humanidad. Lo femenino conoce la humanidad. Y dice, yo echo de menos al Señor. Lo amo con todo el corazón. ¿Y cómo sabré yo si lo amo de verdad? Si lo echo de menos. El que ama, echa de menos. No posee. Entonces, cuanto más tienes a Dios, más le deseas. Por esto, cuanto más cerca está Dios, más se nota su ausencia. Y cuando su ausencia no se nota, es que está lejos. Cuanto más se acerca, más lamentamos que esté lejos. Porque cualquier ausencia de Él, aunque sea un milímetro, nos duele. Y María Magdalena lo acusa así. Y digo que ahora viene lo bonito de San Juan. Han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Diciendo esto, María se volvió hacia atrás. Y esto es muy importante. Se dio media vuelta. Ciento ochenta grados. Hombre, no. No. Ahora San Juan se equivoca. Porque María Magdalena, con todo su deseo, estaba orientada. Miró para allá, al fondo del sepulcro, y vio ángeles, que he dicho que es la otra dimensión donde Jesús está. Pero no vio a Jesús. Miraba para la eternidad y la vio. Tenía buen ojo, ¿no? Porque a veces buscamos y no encontramos. Y no es que no haya. Es que buscamos dónde no está, que es diferente. Eso en la vida sucede mucho. Tú buscas oro en el oeste, y si cabas donde no hay oro, en el oeste hay oro, pero has de buscar dónde está, ¿verdad? María Magdalena buscaba a Jesús donde estaba, tenía olfato. Jesús, si ha resucitado, está en la eternidad, en la otra parte. Y de hecho miraba para allá y estaban los ángeles. O sea que buscaba bien, estaba en su sitio. Lo creía ella. Se da media vuelta, ciento ochenta grados, y entonces vio a Jesús. Anda, o sea que Jesús no está con los ángeles. Está al revés. Y Jesús resucitado, que hemos dicho que resucitó en la eternidad, está en esta vida. Exactamente. San Juan no se equivocan. María Magdalena se da media vuelta y dejando a su espalda la eternidad, encuentra a Jesús en esta vida. Perfecto. Resucitó en la otra, pero a partir de entonces camina con nosotros. Se la encuentra en esta vida, dándote a la comunidad. ¿No? Si parecía tonto San Juan. Tuvo que darse media vuelta para encontrarlo. Allí están los ángeles, pero Cristo resucitado camina con nosotros. Y lo había dicho él, yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Como ven, no se puede decir mejor, ni en una clave más transparente, lo que está diciendo San Juan. Mientras mira para allá, ve ángeles, pero cree que le han robado al Señor. Y cree que lo han robado porque lo siente ausente. Y acabo de decir que según San Juan, cuanto más uno quiere al Señor, más le duele su ausencia. Claro. Y cuanto más presente está el Señor, más le sentimos ausente. María Magdalena sentía ausente al Señor y había dicho, es que me lo han quitado. Bueno, pues uno podría haberle dicho, pues si lo sientes ausente, debe estar muy cerca de ti. Tan cerca que al darse media vuelta, topó con él. Qué curioso y qué bonito. O sea que no hay que mirar hacia la eternidad. A Jesús se le encuentra en esta vida. Pues da media vuelta y encuentra al Señor. Pero no sabía que era el Señor. Sigue la clave todavía. Otro suspense. O sea que María Magdalena da la vuelta, mira para atrás, en la dimensión de esta vida, y aquí encuentra a Jesús resucitado. San Juan está diciendo, si buscas a Jesús resucitado, lo encuentras entre tus hermanos. Si buscas a Jesús resucitado, dando la espalda a tus hermanos, nunca lo vas a encontrar. Se puede decir mejor y en menos palabras. María Magdalena, cuando miró del lado de la eternidad, vio ángeles, no vio a Jesús. Cuando se volvió del lado de esta vida, ahora le verá. Pero a veremos cómo. Es decir, a Jesús resucitado se le ve entre los hermanos. Y se le encuentra dándose uno a sus hermanos. Muy bien, María Magdalena da la vuelta y se encuentra a Jesús. Pero no sabía que era él. Otra vez, el doble filo. Juan juega muy bien con estas cosas. Ahora María Magdalena da la vuelta y está con Jesús. Pero estar con Jesús es no saber que se está con Jesús. Aquellos que están con Jesús y saben que están, no están. Y aquellos que están con Jesús y lamentan no estar, estos están. Y aquellos que dicen que han visto a la eternidad dando la espalda al mundo, no han visto la eternidad. Aquellos que dicen que fabrican la eternidad dando la mano al hermano, estos están del lado de la resurrección. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Diciendo esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo conoció. Otra vez la pregunta. Juan no se equivoca nunca, ¿eh? Dicen que Pedro era infalible. El infalible era Juan, que no fue papa. ¿Cómo sabía María Magdalena que eran ángeles, los ángeles? Una teofanía, si preguntan. Ahora se da la vuelta y ve a Jesús y no le conoce. Sí. ¿Y cómo sabía que era Jesús, hombre? Porque Jesús preguntó. Anda, a ver qué pasa. No sabía que era Jesús. Y díjole Jesús, mujer, ¿por qué lloras? Es él, seguro. Pregunta. No se equivoca, ¿no, Juan? Dios pregunta siempre. Si se presenta a Dios como una gran satisfacción, puedes sospechar que puede ser bastante negro ese Dios. Dios se presenta como una intranquilidad, como una desazón, como unas ganas de, como hay una incurable sed o un hambre incurable. Ya tenemos dos cosas. Tanto se mira para allá, del lado de la otra vida, se encuentra con ángeles que preguntan. Da la vuelta, no se sabe por qué, y buscando a Jesús se lo siente al lado, pero no sabe qué es él. Y Jesús pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y era tan Jesús que además añade otra pregunta. Se pregunta dos veces, más Dios es, evidentemente, claro está. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, como no le conocía, creyendo que era el hortelano, le dijo, señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo tomaré. Y conversaba tanto de menos, ¿qué pensó? Este hortelano, el tonto, a lo mejor se lo ha llevado y lo ha enterrado en otro sitio. Dime, ¿dónde lo has puesto? Ahora viendo el tema bueno. Esto es típico de San Juan. Va a terminar. Bueno, sigue un poco más, pero ya terminamos nosotros. Ya nos han llevado hacia la resurrección, pero fíjense, uno de nosotros hubiese dicho, pues Jesús había resucitado y le vimos. No, esto no es mensaje. San Juan te lo dice, te dice, lo que has de hacer, habla a su comunidad, si quieres experimentar lo que nosotros experimentamos y María Magdalena. Vas con las puertas abiertas, lo femenino capaz de maravillarse. Lo segundo, vas y te asomas a la eternidad. Si descubres la resurrección, te has asomado a la eternidad. Demostración, verás ángeles como preguntas. Pero luego, si ves la eternidad como toca, la eternidad te dirá, ahora date la vuelta. Es volver a la vida. A la eternidad se va por esta vida. Date la vuelta. Si al darte la vuelta siguen preguntando, estás en buena dirección. Y Jesús pregunta dos veces, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y la mujer contesta, pues si tú te la has llevado, dime dónde la has puesto, que yo la voy a coger. Y en este momento, Jesús dice, María. María. Y Jesús y María se abren los ojos y dicen, Rabboni, maestro. Ya está. Ahora la ha conocido. Ahora ha resucitado Jesús para ella. ¿Cuándo? Aquí San Juan es un maestro. Cuando Jesús pronunció su nombre. Uno dice, voy a tener una forma de decir el nombre de la gente que quería a Jesús, que se estremecía uno al escucharlo. Sí, pero se explica, un momento, un momento. Para San Juan esto es muy grande. No es que solo Jesús, que es un gran amigo, te dice tu nombre y te pones a temblar. Sí, como pasa con la gente que quieres, te llaman de otra manera, naturalmente. Pero es que Jesús, al revés, María Magdalena sintió, por primera vez en su vida, decirse su nombre desde la eternidad. eso nadie de nosotros lo ha escuchado todavía. Y no solo desde la eternidad. Decirle por una persona humana como Cristo, entrada en la eternidad, era Dios a la vez, por una persona que al pronunciar tu nombre, lo pronuncia todo. Nuestros amigos, al pronunciar nuestro nombre, nos pronuncian un trozo del nombre. Claro, ¿quién conoce toda mi vida? Nadie. ¿Quién me puede llamar metiendo en mi nombre toda mi vida? Nadie. Ni Dios todavía. No, pues yo no estoy acabado de hacer. Entonces, Jesús recogió de María todo el ser, en hebreo el nombre es el ser de la persona, recogió de María todo el ser y se lo soltó. María, por primera vez, se sintió llamarse como se llamaría en la eternidad, ella llamada desde la eternidad. la dimensión del nombre de María sonó en los hemisferios del universo y sonó en todas las entrañas de María, con lo cual la chópera del alma se puso a temblar y María de rodillas ante el espectáculo no hizo más que decir maestro y lo conoció. ¿Qué es tener a Cristo resucitado delante? Sentirse llamar por su nombre, por alguien que lo posee entero y sentir que este nombre está llenando no los ambientes de tu universo, sino que suena y es conocido y tiene sintonías y ecos en todas las esquinas del cosmos y del universo. Este es el nombre de cada uno, es decir, cuando un hombre se asoma a la resurrección sabe por primera vez quién es él porque Dios le llama por su nombre. No se puede decir mejor como que bien termina San Juan. La resurrección del Señor descubierta por María significó la primera vez que María sintió decir su nombre. La primera vez que María al palparse el alma se la palpó entera. A eso la llevó la resurrección. Consecuencia para el creyente diría San Juan. Tú vas a celebrar la resurrección. Tú vas a topar con la otra parte, con ángeles que van a preguntar. ¿No está llena de preguntas tu vida? Pues ya tienes ángeles. Y cuando vuelves a esta vida y te comprometes y dices ¿cómo haré yo para estar mejor con mi familia o con mis amigos o con quien sea? Estás de la parte de esta vida. Te preguntan es el Señor que está presente. Y si el Señor está presente y te pregunta y tú te abres a Él dime dónde lo has puesto que yo lo estoy buscando entonces lo único que pasa es que si tú descubres al Señor resucitado lo descubres dentro de ti. Tu nombre. ¿Dónde resucita el Señor el día de Pascua? ¿O en mí o no resucita? Es la primera vez que en tu vida oirás y sentirás lo que significa tu nombre pero con un estremecimiento que no volverás a sentir sino en la eternidad. Retengamos pues esta hermosísima idea de San Juan el final de la resurrección del Señor para María fue la recitación de su nombre. ¿Cómo lo diría Jesús? ¿Cómo lo sentiría María? Debió pensar María dos millones de amigos o amantes que he tenido juntos no dijeron jamás así mi nombre. Claro, Dios lo posee todo. Dios nos posee el nombre mejor que todos nosotros. Es decir, que estamos destinados a asomarnos a la resurrección de Jesús que es la nuestra escuchando decir nuestro nombre por los labios de Dios que es el que nos ha fabricado, el que conoce las entretelas del alma, el que ha diseñado las montañas del paisaje espiritual nuestro, el que ha hecho que sonaran nuestras cosas y nuestra geografía entera con su presencia y el que al resucitar nos ha devuelto a nosotros mismos y nos ha hecho responsables y conscientes de que la resurrección está en nosotros fabricándonos un nombre que todos los hombres de la tierra nunca dirán completo, que sólo Dios nos lo dirá para siempre y esta será nuestra eternidad es decir que la resurrección de Cristo es nuestra resurrección como decía San Pablo Bueno, con ello hemos terminado una parte del curso y de la Pascua y espero que una parte de la teología del gozo como ustedes ven queda bien demostrado me parece que el Viernes Santo no era más que el surco para la semilla el domingo es la cosecha que todos estamos en la vida para fabricarnos nuestro propio nombre y que cuando Dios lo diga será con tanta ternura que nos pondremos a temblar y el temblor nos durará la eternidad y que si vamos por la vida haciéndonos un nombre que Dios nos pueda pronunciar en realidad estamos diciendo que estamos fabricando un nombre con resonancias infinitas que sólo Dios puede pronunciar María Magdalena hace dos mil años nos lo contaría mucho mejor que nosotros tú no sabes lo que se siente cuando Dios dice tu nombre que Dios nos lo contaría que Dios